¡Hola chicos y chicas! Aquí estamos otra vez en 7 Days to Die y hoy empezamos nueva serie. Vamos a jugar con Bald Mod y tengo que decir que hay dos maneras de jugar a este mod, una es la manera complicada que es la que yo voy a jugar, que te cambia totalmente las recetas del juego, hay que aprenderlo absolutamente todo y otra pues que es un poquito más light, por decirlo así, que solo te ponen en juego lo que han metido nuevo en este mod, pero puedes empezar haciendo las cosas básicas que en el juego ya se hacen, como por ejemplo los Good Frames, etc. Bueno, pues vamos allá. A ver, a ver, que nervios, tenía muchas ganas de jugar este mod, porque tiene muchas cositas que me molan la verdad. Y bueno, el grado de esta dificultad de tener que aprender recetas hasta para hacer los Good Frames, pues es un reto, me mola, me mola. Vamos a ver, vamos a ver dónde salimos. Bueno, por lo menos no he salido ni en la zona quemada ni en la nieve, que siempre salgo ahí. A ver, lo primero, como veis, tengo aquí esto que es parte del mod para aprender, como quien dice, un oficio, ¿no? Le damos a Recipes y yo creo que yo voy a aprender el de Survivor, me mola. Te da un, de primeras te da una ballesta, algo de comida, la receta de la ballesta, me parece para hacer trampas de animales, en fin. Yo creo que este es el que voy a elegir, me gusta. Seguidamente, se coge esto, se pone, espero que no se me buguee, a ver, a ver, vamos a buscar un sitio, mira, aquí hay una carretera. Vamos a ponerlo aquí. Estoy jugando en Random Gen esta vez. Uy, ¿por qué se hunde en la tierra? Vale, bueno, vale, y ahora con la llave y con el botón derecho lo desbloqueamos y recogemos todas las cositas que trae, algo de ropa, que no la ponemos, un hacha de piedra y algunas recetas. A ver, esto es un quest, venga, la receta de... la prendemos, Rose Bowl. Bueno, y a ver qué aventuras, a ver qué aventuras. Madre mía, esto debe empezar y no... Y no poder ni siquiera hacer los good frames, va a ser todo un reto, ¿eh? Todo un reto, pero bueno, me mola, me mola. Yo de momento, ya sabéis, lo voy cogiendo todo. Ah, por ejemplo, esto también es parte del mod. Como veis, ahora mismo no puedo hacer scrap de esto. Hay que aprender recetas para poder scraper las cosas. Esto es otra de las cositas del mod. A ver, ¿esto qué es? Improvise trap. Venga, lo leemos también, otra recetita. Y bueno, estoy jugando, bueno, creo que lo he dicho ya, en Random Gen. Así que vamos a ver si encontramos pronto algún sitio donde establecernos. Y vamos a ir haciendo los quests. A ver. Vale, cogemos plant fevers. Ahí veo una casita. Este bioma, la verdad que es... Hombre, otra receta. Vale, el shotgun. Por la leemos. A ver, algo más por aquí. Improvisate weapons. Bueno, terminamos que... A ver, me había... A ver... Uy. Uy, te escucho por ahí... Zombies. Vale. Vale. Estamos jugando en mapa multijugador. Por eso veis aquí el clean block, que es lo que he tirado que no hace falta. Por si en alguna ocasión puede unirse, ya sabéis, mi amigo Turrell, que de vez en cuando, pues, puede jugar conmigo, pues, para que pueda unirse a mi partida. Bueno. En este mod, es súper importante matar zombies. ¿Por qué? Pues porque los zombies... Bueno, también se pueden encontrar en otro sitio, ¿no? Pero los zombies se dan las hojas naranjas que sirven para aprender las recetas. ¡Uy, que me he pinchado! ¡Ay, que me he cortado! ¡Jolín! Vale. Esto también es del mod. Bueno, los zombies mueren y el loot se queda en una mochila. Creo que es para que... Toma. Alarga el tiempo de vida que... O sea, cuando en el juego normal el zombie muere y al poco desaparece. Creo que con esas mochilas que quedan aquí, como que tarda un rato más en desaparecer y tienes más tiempo para lootear. Creo que es eso. ¿Veis? Esta es la hoja que ya os hablaba. Survival Note. Estas notas sirven para estudiar la receta. A ver... A ver... Si es mío... Hola. Uy, si viene otra por aquí. Toma. Toma. Dale. A ver. ¿Tú que viene otra por ahí. Toma Vale Vale, si bien nada Bueno, vamos a ver Que hay aquí Otra nota de superviviente Bien, bien, bien A ver Comida y cositas Uy, que bien un cuchillo A ver Tenemos por aquí Vamos a leernos esta receta Vale Y a lutear A lutear A lutear ahora mismo Todo lo que rapiñemos Va bien Ya iremos investigando Porque claro, al ser el mod tiene muchas cosas Muchas recetas nuevas De comidas y de todo Y todo pues no me lo conozco Esto de momento lo voy a tirar Porque como no puedo hacer scrap todavía Pues como que no me interesa Ahora me parece que de los sandwich estos Si, se me hace el molde bread este Vale, perfecto Que luego sirve para hacer, ya sabes, los antibióticos Vale Vamos a seguir aprendiendo La recetita que nos traía Vale Lo pillamos A ver, que más Que más Que más por aquí Una librería Con diez papeles Bueno Bueno, pues Esta casa como que Ya está No tenía mucho Bueno, pues nada Vámonos ¡Ey! 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 ¡Uy! ¿Dónde ibas tú? ¡Maldita! De agua Vale Este hacha de nivel 1 fuera Esto, no sé Lo que Ahora lo vemos Y El candado pues como que Lo puedo hacer scrap No, pues Ahí se queda De momento no me interesa Esto he dicho que de momento Nada tampoco Porque no puedo hacer nada Esto que Pues tampoco No puedo hacer scrap Total que fuera Seguimos Seguimos Necesito encontrar algún sitio Ya Para establecerme Como os he dicho Es muy importante aquí ¡Hombre! Una pistolilla ¿Vale? Por lo menos ya tenemos Y esto Bueno, ¿cómo? Ya tenemos con que defendernos Un poquito Vale Place the rule Vale Vamos a poner Aunque la voy a quitar Solamente para hacer un quest ¿Me deja ponerlo? Ahí Vale Lo cogemos Ahora Un campfire Otra vez la receta La receta La receta De la ballesta La volvemos a prender Y subimos nivel Un cable ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Dios mío Bueno De momento Las fibras Que hay muchas Por todos lados Vamos Vamos para allá Bueno Pues mirad He encontrado Esta receta Que es del mod Oil Refiner Receta ¿No? Refinería de aceite Pues la prendemos ¡Olé! Se supone Que No sé Esto servirá Para hacer Gasolina O algo Digo yo Proseguimos Esta muchacha Ya tiene calor El tema De la temperatura Aquí Es un poco Chungu Sí, sí Buf Uf Y aquí hay agüita Interesante A este No lo vamos a cargar Uy Se le da mojar Ahora Toma Que coraje Me da El vaivén Ese que Que llevan Para Llena A ver Aquí hay agua Interesante Interesante Y por aquí También hay agüita Muy bien Muy bien Muy bien A ver Si encontráramos Por aquí Algún sitio Chuli La verdad Que este Bioma No me desagrada Mucho Yo mientras No sea El quemado O la nieve Que esos biomas Sí que es verdad Que Buf Los odio Pues este El desierto Y sobre todo La zona verde Es la que más me gusta Toma ¿Estás que amor? Sí Se quedó muerta Vale Cuatro papeles Pero son normales He cogido creo Semillas También De algo Que sí Que sí Uy Que tiene mucho calor Esta muchacha Le voy a tener que quitar Ropas Claro Es que voy súper aplicada Y ahora esto ¿Qué hago con esto? Pues lo tiramos De momento Y esto también Hay que sacrificar Y voy a beber Un poquito de agua ¿Tenía yo agua Por aquí? Sí Bebe hija mía Bebe Bebe Bebe